hola bienvenido mi chiquitillo del mundo mundial en les traigo este videito de estos 11 maravillosos efectos de la marca misherry que son los espejos como galaxia como unicornio este es un azulito bueno es un azul turquesa que yo le digo sirena este es una rosa y bueno el objetivo de este vídeo es que muchos me han preguntado cuántos efectos hay de espejo o algo así entonces por ejemplo misherry tiene 11 variedad variedad sí 11 sí se puede decir tiene variedad de colores tiene 11 tonos y bueno pues yo ya la por fin ya la completé están en 50 pesos ahí en mi sherry creo que habíamos tenido un errorcito que decíamos que 70 y no están en 50 pesos ahí en mi sherry ya muchos conocen mi sherry así es que no se les olvide que está en plaza 14 segundo piso local b4 está este azul que se ve fantástico pero pues el vídeo se me haría súper largo es mostrarles cómo se ven todos así es que pues yo creo que si ustedes están de acuerdo lo podemos hacer en dos partes pues para que veas cómo se aplica y cómo se ve porque a veces estamos bien confundidas y dices es que yo compré los efectos pao pero no me queda no me sale le puse el top coat le puse el fish le puse esto le pues le puse el otro y no más no me queda entonces este vídeo aparte de que les quiero mostrar que tenemos 11 tonos súper bonitos súper brillantes les voy a enseñar cómo es que yo aplico en este tipo de efectos para que se vean bonitos y pues ahí tú tengas una ganancia extra porque este trabajo ya se cobra un poquito extra no aparte de tu esmaltado si quieres un efecto pues ya podemos cobrar un poquito más recuerden que no deben de mar a mal baratar su su trabajo niñas vale y niños chiquitillos del mundo mundial entonces ya tenemos nuestros 11 efectos y en esta ocasión pues les voy a empezar a enseñar cómo es la manera en que yo lo aplico yo ya tengo algunos muestradores ya hechos que me adelante pero pues ya pensando dije pues voy a porque no lo grabo cómo lo hago si varias de mis niñas me han preguntado que no les queda o cómo le hago yo así es que pues espero que les guste el vídeo y tú ustedes me van a decir en la cajita de información qué les parece si quieren que haga la reseña del de cómo se ven los otros colores bueno aquí les explico rápidamente aquí tenemos efectos en los cuales necesitamos una capa de inhibición porque si no pues no va a dar ese efecto por ejemplo yo voy a empezar con mi muestrario recuerden que yo creo que miren vamos a hacer una cosa yo creo que estos muestrarios que voy a hacer yo los voy a llevar allá por la tienda de mi sherry y los voy a dejar por ahí para que los vean cómo se ven ya aplicados pues en la vida real vale voy a tratar de hacer lo mejor que puedo voy a comenzar con estos que son como unos glider si está es como tipo azúcar no es finito y supongamos que yo tengo mi uña la vas a esmaltar de negro siempre va a llevar una base negra entonces la vas a esmaltar y lo vas a llevar a curar a lámpara por 30 segundos normalmente el esmalte deja una capa de inhibición que es una capa de inhibición esa capa pegajosa esa capa viscosa que dejan los esmaltes incluso a veces hasta el top coat si no lo llevas a curar por el tiempo adecuado pues te deja una capa de inhibición en esa misma capa sin ponerle top coat yo coloco el pigmento este bueno el efecto perdón lo toco lo tomo a palmaditas porque porque quiero que se adhiera si yo le pongo un top coat y lo llevo a curar como lo hago con el efecto espejo pues se va a resbalar entonces no le pongas nada ponle tu esmalte semi permanente y vamos a aprovechar esa capa pues viscosa que deja el esmalte que la conocemos como capa de inhibición entonces miren así te va a quedar súper tapizado bien cubierta la superficie entonces sacudes un poquito y después llevas a curar la lámpara ya con su top coat por 60 segundos yo la voy a estar llevando y voy a estar avanzando con los demás y al final les voy a mostrar el resultado voy a seguir con la que sigue voy a seguir con la que sigue continuamos con la siguiente ponemos en nuestro esmalte normal la segunda que es un tip tu uña ya sea en que lo hayas en que lo hagas en acrílico o que lo hagas en uña natural pones tu capa base dejas que deje esa capa de inhibición lo sacas y con tu brochita vas a tomar vas a presionar de esta manera y vas a presionar sobre la superficie no talles no arrastres no barras sino solamente vas a ir presionando toda toda la superficie en todos esos huequitos que no te quedan por ejemplo si no te queda a la primera lo que puedes hacer es ponerle una capa de top coat llevarla a curar por unos 8 o 10 segundos para que deje esa capita viscosa y lo vuelves a hacer y ya una vez que queda cubierto pues ya le pones el top coat el finalizador y ya va a quedar súper listo lo voy a llevar a curar a lámpara disculpen porque creo que va a pasar el de los tamales y el de la basura y espero que no les molesten esos ruiditos trato de hacerlo cuando no hay ruido pero mire vamos a continuar entonces aquí también yo necesito una capa de inhibición ya que estos los conocemos como flex para que se vean bonitos en esa superficie con la capa viscosa pues yo le dejo caer uno que otro dejando unos espacios en negro presiono con mi dedito con ayuda de mi dedito yo traigo en esta ocasión guante y después le pongo el top coat y ya los llevo a curar a lámpara es a uno son efectos como líder otros como flex y otros como un polvito en esta ocasión por ejemplo este que es un verde pero como está iridescente y también es como tipo flex entonces necesito esa capa que les menciono espero explicarme un poquito bien para mis niñas pues que apenas van entrando en este mundo hay muchas que ya lo saben a otras que no entonces espero que les sirva este vídeo vale entonces vamos a curar la lámpara ya con su top coat y listo está nuestro efecto puedes hacer diseños con éste a la mitad en la punta en la orilla al principio en medio como tú lo quieras hacer pero esto te va a dar una garantía de que tengas de que hagas un trabajo bonito y tú puedas cobrar bien por tu trabajo recuerda que está para poner un efecto tenemos que practicar la regamos echamos a perder entonces pues debes de valorar hasta poner un pequeño efecto así es que no regales tu trabajo aquí si voy a necesitar supongamos ya no ya no es malte de negro pero le puse el top coat imaginando que ya mi base está negra no que ya que ya es malte aprovechando el tip si dejo curar por 30 segundos y voy a presionar con mi brochita por toda la superficie pero esto que es que es como polvito muy muy fino este si lo voy a lo hago como que en formita circular la cámara pues no lo aprecio que lo hago así como redondito y después ya que está bien bien aplicado pues da nuestro es nuestro efecto espejo perdón entonces una de mis niñas o muchas de mis niñas me dicen es que no me sale el efecto se me opaca se te opaca porque le dejas esa capa de inhibición entonces cuando va a ser efecto espejo no debe de tener capa de inhibición para mi chiquitilla que me pregunto eso entonces lo colocamos y también ponemos a sacudimos no se olviden de sacudir con un bledo la manita de la clienta vas a quedar toda brillosa pero es padrísimo padrísimo entonces ya le pongo el top coat y lo llevo a curar a lámpara ya por 30 segundos entonces para poner un efecto espejo no necesitamos capa de inhibición por ejemplo aquí ya tengo mi otro tip mi otro muestrario entonces a este lo curé por 30 segundos que no dejará capa de inhibición porque lo que voy a poner es un como efecto como pigmento como como polvito y necesito que esté como que la superficie seca entonces ya lo aplicamos y te va a quedar perfectamente bien tu efecto espejo ya sea espejo camaleón es efecto espejo pavo real bueno se le puede llamar así no en efecto pavo real tampoco necesita capa de inhibición entonces esos efectos que son muy muy polvito sin capa y los que son glider y flex con capa de inhibición vale este es el resultado a mí me súper encantaron están súper padres no sé me fascinó recuerda que siempre luce más en una base negra hay algunos que si podrías utilizarlo en base blanca más adelante en otro videito pues les estaré mostrando en qué tipo podría ser en base blanca si a ustedes si ustedes me lo permiten y ustedes lo desean pues déjenme en los comentarios a ver si si quieren la segunda parte porque la verdad es que son bastantes y entonces nos vamos a extender muchísimo estos rosas se ven súper padres no sé si le puedo llamar rose gold porque hay otro tipo de rosa dos 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 tipos de rosa este es uno y hay otro hay otro que les digo en otro videito a lo mejor se los hago y vamos a poner la comparación de cuál de los dos pero son 11 no te olvides en 50 pesos en la tienda de michelle yo aquí tengo adelantados unos como verán el plateado es uno del es uno del que tiene que podemos poner en base blanca los plateados hay un efecto que sí podemos poner en base blanca y aquí tengo este hasta lo pusieron en cámara lenta porque este azul yo le llamo azul bueno es como azul turquesa como agua pero yo le puse sirena me encantó está súper padre está el verde está el turquesa está el plato y está el rosa pues es por lo pronto lo que les puedo mostrar déjame en los comentarios a ver si te gustaría ver los demás efectos vamos aplicando y seguimos perfeccionando nuestra aplicación yo de antemando te mando muchos besos de confeti nos vemos muy pronto en el próximo vídeo